La Universidad Autónoma de Sinaloa firmó convenio de colaboración con el despacho Frías Vega y Asociados SADCB con el propósito de recibir en comodato un inmueble que albergará el estudio de grabación universitario. En la firma protocolaria estuvo presente el rector de la Casa de Estudios Juan Eulogio Guerraliera, quien acompañado por Jorge Francisco Frías Melgoza, representante del despacho en mención, destacó. Para nosotros es muy gratificante que los empresarios, la sociedad voltee a nuestra institución con la confianza de que este tipo de convenios se verá beneficiado no solo del aspecto cultural, sino muchas veces quienes intentan destacar en esta parte y que por falta de infraestructura, por falta de apoyo, pues se quedan en un tintero esas letras de canciones, se quedan guardadas, la posibilidad de grabar. En su intervención Jorge Francisco Frías Melgoza, representante legal de Frías Vega y Asociados SADCB, expresó. Finalmente a través de los medios y de muchos amigos músicos que tengo y que colaboran en la UAS, nos enteramos finalmente de todos los problemas que existen. Considero que es muy importante que la sociedad civil de nueva cuenta tome cartas en el asunto y podamos colaborar todos para ser más grande una universidad que nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a crecer en el Estado. Desgraciadamente nuestras autoridades no tienen muchas veces la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer y la sociedad civil siempre ha respondido. Con imágenes de Anel Abrada, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana.